La Desinfección de Habitaciones de Pacientes Con la aparición de los productos antibacterianos y los avances científicos modernos, uno supondría que la lucha contra las infecciones es una batalla cada vez menor. En realidad, significa que se están desarrollando nuevos microorganismos más resistentes causantes de enfermedades. Una de las mayores áreas de preocupación son las instalaciones de atención médica. Las infecciones contraídas en los hospitales, a menudo conocidas como infecciones intrahospitalarias, están dentro de las 10 causas más frecuentes de muertes en los Estados Unidos. El interés en la eficacia de los desinfectantes ha aumentado en respuesta al número cada vez mayor de infecciones intrahospitalarias y a la cantidad de pacientes inmunodeprimidos que son susceptibles a infecciones. La desinfección adecuada es extremadamente importante para limitar y controlar el crecimiento de microorganismos y la propagación de infecciones. Su trabajo es crucial para controlar la propagación de organismos peligrosos y a la vez crear un entorno más saludable, que incluso podría salvarle la vida a alguien. Este módulo de capacitación, uno de los de la sede de la Biblioteca de Capacitación del Resource and Process Management, o RPM de BETCO, se centra en los procedimientos y recomendaciones para la desinfección adecuada de la habitación de un paciente en un hospital o un establecimiento de cuidados de larga duración. El módulo abarca tipos de desinfectantes, precauciones de seguridad, preparación, limpieza diaria de la habitación del paciente ocupada, limpieza diaria de la habitación del paciente ocupada, aislamiento, limpieza minuciosa de la habitación del paciente después del alta, habitaciones de pacientes, limpieza integral, procedimiento de limpieza. BETCO tiene más de 300 productos de limpieza especializados en una línea completa de equipos y accesorios. Recomendamos el siguiente sistema de limpieza de BETCO para ayudarle a desinfectar las áreas en las habitaciones de los pacientes. Quadstat, desinfectante de amplio espectro, excelente para cumplir con los requisitos del estándar de agentes patógenos transmitidos a través de la sangre de la OSHA. Deep Blue o Clear Image, limpiador de vidrios y superficies. Glibet, aerosol desinfectante. Winning Hands, limpiador de manos antibacterial de primera calidad. PH7, limpiador multiuso neutro para ventilaciones, accesorios de iluminación y superficies porosas. Tipos de desinfectante. Un desinfectante es un agente que destruye o inhibe el crecimiento de los microorganismos causantes de enfermedades. Los desinfectantes de hospitales deben ser eficaces contra los estafilococos, la salmonella y los pseudómonas. Es importante entender los diferentes tipos de desinfectantes disponibles. Los tipos más comunes de desinfectantes de superficies son fénoles sintéticos, productos de amonio cuaternario, cloro, también llamado lavandina, yodo y alcohol. La desinfectión reduce el riesgo de contaminación cruzada. La mayoría de los gérmenes deben hacer dedo para poder moverse, y dado que nosotros tocamos tantas superficies a lo largo del día, la probabilidad de que recojamos estos gérmenes es casi garantizada. Tenga en cuenta que un microorganismo puede hacer dedo en varias maneras. El contacto de piel con piel, los materiales tales como la ropa para lavar o las esponjas, las pequeñas gotas expulsadas al toser o estornudar, las partículas de polvo transportadas por el aire, los alimentos, el agua, los insectos o los animales, son todas maneras en las que los microorganismos infecciosos pueden transmitirse. Precauciones de seguridad. Antes de comenzar cualquier tarea de limpieza, asegúrese de entender completamente cómo usar los químicos y los equipos necesarios para la tarea. La OSHA establece que todo empleado tiene derecho a conocer acerca de los peligros químicos presentes en su lugar de trabajo. Una hoja de datos de seguridad de materiales, comúnmente llamada MSDS, le brindará información acerca de los químicos dentro de su edificio. Lea y comprenda la MSDS, además de la etiqueta de cada producto que use. Su supervisor le mostrará dónde está la información de la MSDS y le ayudará a leer y a entender cada hoja. Tenga cuidado de no usar químicos de limpieza sobre superficies para las que no están hechos. Tenga especial cuidado al usar limpiadores ácidos. Nunca mezcle químicos. Esto podría causar lesiones graves o incluso mortales. Tome precauciones generales al limpiar cualquier derrame de sangre u otro fluido corporal o materiales sucios que podrían contener estas u otras sustancias potencialmente infecciosas. Consulte los estándares de patógenos transmitidos por la sangre de la OSHA para obtener más información. BEDCO brinda un módulo de capacitación sobre patógenos transmitidos a través de la sangre dentro de la serie de la biblioteca de capacitación del RPM. Cuando se colocan los carteles de precaución adecuados antes de la limpieza, como por ejemplo carteles de piso mojado, se limita la cantidad de accidentes. Use siempre el equipo de protección personal PPE adecuado para protegerse de la exposición a químicos de limpieza. El uso de guantes y una máscara o gafas evitará que las salpicaduras de químicos entren en contacto con ojos o piel. En los hospitales, el contacto directo es el modo de transmisión más común. Una de las mejores maneras de reducir la contaminación cruzada, aparte de la desinfección adecuada, es el lavado frecuente de manos. La acción física del lavado de manos reducirá significativamente la cantidad de bacterias en la piel y también las posibilidades de contaminación cruzada. Cuanto menos contaminación, más saludable el entorno. PREPARACIÓN Revise la lista de control de insumos y reúna el equipo de limpieza adecuado. Por ejemplo, guantes y gafas, insumos de papel, limpiadores adecuadamente rotulados, un plumero de mango largo, una mopa seca con manija, un recogedor y cepillo, una mopa con un balde prensamopa, carteles de precaución y cualquier otro insumo apropiado. Puede encontrar una lista de control de insumos en la página 14. Asegúrese de usar las proporciones de dilución correctas según las recomendaciones del fabricante. Los sistemas de manejo de químicos de Betco garantizan que las proporciones de dilución sean las adecuadas y hacen que su trabajo sea más fácil y rápido. Prepare siempre soluciones desinfectantes nuevas a diario o más seguido si una solución se vuelve visiblemente diluida o sucia a fin de asegurar su efectividad. Limpieza diaria de la habitación del paciente ocupada Nunca entre con el carro de limpieza en la habitación. Lleves solo los insumos y equipos necesarios para la tarea. Siempre golpee la puerta y salude amablemente al paciente y sus visitas. Identifíquese y explique por qué está allí. Es importante que se retire si hay un médico, una enfermera, un pastor o un sacerdote u otra persona de la institución llevando adelante cualquier tipo de procedimiento o charla. Explique que regresará en un momento más oportuno. Recuerde estas tres reglas simples de limpieza. Limpie de la parte superior a la inferior. Lleve la suciedad hasta el nivel más bajo a medida que lleva a cabo su rutina. Realice los procedimientos secos antes de los procedimientos húmedos, como por ejemplo, sacar la basura y reponer el papel antes de limpiar o pasar la mopa. Al pasar un trapo húmedo sobre las superficies, limpie de una manera uniforme, por ejemplo, de arriba a abajo y luego de un lado a otro, a fin de asegurarse de limpiar toda la superficie. Asegúrese de superponer las pasadas. Primero, saque la basura y lleve la bolsa llena a su carro para desecharla. Nunca comprima la bolsa, ya que puede haber objetos cortantes, ocultos o materiales contaminados dentro. Rocíe el interior y el exterior del cubo con un desinfectante en aerosol, como por ejemplo, Glybet, y coloque una bolsa nueva. Si el personal de limpieza es responsable de los cubos de basura que contienen desechos patógenos, asegúrese de vaciarlos de acuerdo con el procedimiento del hospital. Siga las precauciones generales respecto de los agentes patógenos transmitidos a través de la sangre para la limpieza de cualquier derrame o salpicadura. Informe de cualquier rotura o fuga a su supervisor. Revista todos los dispensadores de papel. Límpielos y vuelva a cargarlos según sea necesario. Limpia el dispensador con un trapo húmedo con un desinfectante. El desinfectante de amplio espectro Quadstair de Bitco puede usarse para la desinfección de toda la habitación del paciente. Rocíe el exterior del inodoro y los lavamanos con un desinfectante. Continúe con la siguiente tarea, dejando que el desinfectante actúe por 10 minutos. Es importante regresar y limpiar cualquier exceso del producto rociado después de un periodo de contacto de 10 minutos. Asegúrese de no permitir que nadie entre en el área hasta haber terminado de limpiar. Limpie con un trapo húmedo el exterior de todos los muebles, excepto la cama del paciente. Use un desinfectante en todas las superficies duras no porosas, como por ejemplo las repisas de las ventanas y las encimeras. Use un limpiador neutro en las superficies porosas. No abra los cajones ni toque las pertenencias del paciente. Cuando sea necesario correr diarios, revistas, flores u otros artículos para poder limpiar, asegúrese de manipularlos con cuidado y de colocarlos de nuevo en su lugar original. Nunca deseche las pertenencias y efectos personales del paciente. Comience en la puerta y trabaje en sentido horario por la habitación. Limpie todas las manchas visibles de las paredes con un desinfectante. Limpie con un trapo húmedo, con un desinfectante, los picaportes, pasamanos, interruptores de luz y las placas de empuje. Asegúrese de limpiar minuciosamente el teléfono, el cable y el disco de discado. No limpie directamente sobre el paciente. Esto incluye la luz que se encuentra arriba de la cama. Los trapos de limpieza deben cambiarse con frecuencia para evitar la contaminación cruzada. Vuelva al baño y siga los procedimientos de limpieza de baños del Resource and Process Management de Betco. Como precaución adicional, use un aerosol desinfectante como por ejemplo Glibet en áreas que las personas tocan todo el tiempo, como picaportes, placas de empuje de puertas y pasamanos. Coloque un cartel de piso mojado y comience a pasar la mopa seca y luego la mopa húmeda desde el rincón más alejado hasta la puerta. Junte la suciedad y la basura con una pala en la puerta y deséchelas en la bolsa de basura de su carro. Use una solución desinfectante para limpiar con una mopa húmeda. Si hay alfombra, pase la aspiradora en áreas de tránsito. Sáquese los guantes adecuadamente. Lávase bien las manos usando su suficiente cantidad de jabón, por ejemplo, con jabón para manos antibacterianos de primera calidad, Winning Hands de Betco. Antes de salir de la habitación, realice una inspección final para asegurarse de que los muebles y las pertenencias del paciente estén en los lugares en que se encontraban. También, cerciórese de no haber dejado ninguna botella de rociador, bolsas o equipos. Comunique al paciente, a la familia o a las visitas que ha terminado y agradezcales. Recuerden que el piso estará resbaladizo hasta que se seque completamente y pídales que tengan cuidado. Es importante llevar a cabo la rutina de limpieza de la habitación en la secuencia descrita en esta capacitación. Además de ahorrar tiempo, trabajar de la misma manera todas las veces reducirá las probabilidades de saltear una tarea o un área. Cambie la solución desinfectante del balde si está visiblemente sucia o diluida, o si hay un riesgo de un agente patógeno transmitido a través de la sangre, o si usó la solución en una habitación de aislamiento. De otro modo, cámbiela cada tres habitaciones. Habitación de aislamiento de pacientes. Limpieza diaria. Habitación ocupada. Al limpiar una habitación de aislamiento de pacientes, siga siempre el protocolo de su hospital. A menudo, se colocan carteles en las puertas para indicar qué equipo de protección personal es necesario usar. Recuerde tomar las precauciones generales. Esto, junto con el PPE, garantiza su seguridad personal y la de los pacientes. Limpie la habitación como lo haría con cualquier otra habitación ocupada, con las siguientes excepciones. Coloque inmediatamente en una bolsa todas las prendas de vestir, cabezales de mopas húmedas y secas usadas en la habitación, como si fueran desechos patógenos. No los use en ninguna otra área. Limpia. Antes de limpiar la siguiente área. Limpieza detallada de la habitación del paciente. Alta, habitación común y de aislamiento. Después de que el paciente recibe el alta, se requieren procedimientos de limpiezas adicionales. Primero, busque en las habitaciones efectos personales del paciente que podría haber dejado olvidados. Si encuentra algo, colóquelo con cuidado en una bolsa de plástico, ciérrela herméticamente y rotúlela. Llévela a la sala de enfermeros. Siga los procedimientos de limpieza diarios para habitaciones ocupadas, pero agregue las siguientes tareas a su rutina de limpieza. Comenzando en la puerta, recorra la habitación en sentido horario, limpiando el polvo de todo lo que esté por encima de la altura del hombro con un plumero de mango largo. Con un desinfectante, limpie todas las manchas visibles de las paredes, repisas de las ventanas, persianas y otras superficies verticales, incluidos los marcos de las puertas. Las luces que están sobre la cama son uno de los lugares donde se junta más polvo y las partículas de éste caen sobre el paciente. Antes de limpiar la luz, apáguela. Límpiela con un trapo húmedo con desinfectante. Informe al personal de mantenimiento acerca de bombillas quemadas o cualquier otro problema visible, como por ejemplo muebles o accesorios dañados. Para limpiar la mesa donde comía el paciente, limpie la parte superior de la bandeja, el cajón interior y la parte de abajo con un desinfectante. Limpie las patas, la base y las ruedas de la mesa. Quite cualquier pelo de las ruedas. Manipule las sábanas y la cama según el procedimiento. Limpie con un trapo húmedo con desinfectante la totalidad de la cama, incluido el basidor, la cabecera y el pie de la cama. Limpie todos los costados del conchón según las recomendaciones del fabricante y voltéelo. Dóblelo hacia atrás para poder limpiar los resortes debajo. Levante la cama y con cuidado, limpia el área debajo de ésta. Tenga especial cuidado de limpiar las ruedas también. Limpie completamente el casillero del paciente con un desinfectante. Asegúrese de limpiar todos los rincones y bordes con cuidado. Limpie el control remoto del televisor con un trapo húmedo con un desinfectante. Nunca rocíe los controles directamente. Rocíe y limpia todas las sillas y las demás muebles. Asegúrese de leer la etiqueta antes de rociar ciertas superficies. Sigue los procedimientos de limpieza para los sillones. Limpie los espejos y las ventanas con limpiavidrios Clear Image de Betco. Limpie la suciedad visible de la puerta de entrada, del marco de la puerta, de la chapa metálica inferior, el soporte para la historia clínica, el cartel de la habitación y los alrededores de la entrada. Limpie el baño según los procedimientos de limpieza de baños. Pase la mopa seca y luego la mopa húmeda usando un desinfectante. Preste especial atención a los zócalos, rincones y lugares debajo de los muebles. Quítese adecuadamente los guantes y lávese las manos. Realice una inspección final de la habitación. Informe a la persona correspondiente de que la habitación está limpia y lista para el siguiente paciente. Habitación de paciente limpieza integral. La limpieza integral generalmente se realiza junto con la limpieza detallada de la habitación, desde una vez por mes hasta una vez por trimestre o incluso dos veces por año, dependiendo de las necesidades del establecimiento. El Resource and Process Management de Betco le ayudará a su establecimiento a crear un programa para la limpieza integral y la limpieza detallada. Además de las tareas enumeradas para los procedimientos de limpieza detallada, deben incluirse las siguientes tareas para la limpieza integral de las habitaciones de los pacientes. 1. Remoción del acabado y reacabado de los pisos duros. 2. Cepillado y reacabado de los pisos duros. 3. Limpieza de la alfombra con una máquina limpiadora o renovación de esta. 4. Cepillado de juntas entre los azulejos del baño. 5. Limpieza de todas las ventilaciones y rejillas con un limpiador multiuso neutro PH7 de Betco. 6. Limpieza de cielo raso y las paredes. 7. Betco brinda un paquete completo para cualquiera de estos procedimientos de limpieza, incluida una línea completa de equipos como fregadoras automáticas, extractores de alfombras, máquinas para pisos, aspiradoras, cepilladoras de juntas y almohadillas. 7. Procedimientos de limpieza finales. Al terminar con todos los procedimientos necesarios y cuando todas las superficies estén secas, seque los carteles que haya colocado. Ponga las mopas sucias en bolsas para el lavado diario. Nunca las deje en los baldes. 8. También recuerde desinfectar el equipo de limpieza usado. Desármelo y desinfectelo en forma rutinaria con QuadStat. Resumen. Al repasar lo que se ha tratado en esta capacitación, usted aprendió lo siguiente. Comprende las etiquetas de los productos de las hojas MSDS. Use siempre el equipo de protección personal PPE adecuado. Siga el estándar de agentes patógenos transmitidos a través de la sangre de la OSHA para la limpieza de sangre y otros fluidos corporales. Revise la lista de control de insumos y reabastezca su carro. Siga una rutina de limpieza. Coloque los carteles de precaución adecuados antes de comenzar la limpieza. Recuerde estas tres reglas al limpiar la habitación de un paciente. Limpie siempre de la parte superior a la inferior. Limpie primero en seco y luego moje las superficies. Limpie siguiendo un patrón. Conozca los procedimientos de limpieza diaria, limpieza detallada y limpieza integral que debe realizar y cuándo debe realizarlos. Lávese las manos después de limpiar la habitación de un paciente. Asegúrese de limpiar y lavar siempre su equipo al terminar su turno o jornada laboral. El servicio que brinda es muy importante para la salud de los pacientes, de las visitas, del personal y de usted mismo. Sienta orgullo de las habilidades que está desarrollando y sepa que realmente marcan la diferencia al crear un entorno seguro, limpio y saludable. Gracias por ver el video.